15 momentos desagradables de animales comiendo vivas a sus presas Muchas personas se enfurecen cuando ven a los depredadores comer a sus presas vivas, pero es la forma en que la naturaleza funciona. Si no le tienes miedo al contenido gráfico y te fascina cómo los depredadores cazan y comen a sus presas, esta próxima cuenta regresiva es para ti. Si no tienes problemas cardíacos, sigue observando mientras hacemos la cuenta regresiva de 15 momentos desagradables de animales comiendo vivas a sus presas. 14. Bisones comiendo conejo. Este conejo estaba paseando por este hermoso camino invernal cuando fue emboscado por un bisón maníaco. El bisón intenta aferrarse al conejo más grande, pero el conejo se defiende y escapa por un momento. Pero el bisón no va a renunciar a una comida tan sabrosa. El bisón muerde al conejo y trata de asfixiarlo, pero el conejito esponjoso es duro. Sin embargo, solo puede soportar la mordida constante del bisón durante suficiente tiempo antes de sucumbir al ataque. Este bisón le está enseñando a este conejo una lección sobre el arte de la guerra, y el conejo no está dispuesto. Está tratando de huir y corre por su vida, pero la comadreja acuática se aferra fuerte, muy apretada. Si miras de cerca, puedes ver al bisón asfixiando al conejo de la misma manera que los grandes felinos matan a sus presas. Y puedes ver al conejo muriendo lentamente en las garras del pequeño depredador peludo. El bisón entonces arrastra al conejito a un lugar más seguro y discreto para comérselo. Debido a que el conejo es bastante grande, el bisón tiene mucho trabajo que hacer. Es obvio que los conejos no pueden defenderse de los bisones, y este video lo demuestra. Otro bisón arrastra a su presa de regreso a su guarida para que pueda comer en paz. El tamaño no importa en absoluto en esta situación. 13. Oso polar comiendo foca. Una foca arpa ha sido capturada por este oso polar. Las crías de foca arpa nacen en el hielo, y sus madres usan su aroma para distinguir a sus crías de la multitud. El pelaje blanco nevado de las jóvenes focas es bien conocido. Los osos polares, estoy muy seguro, también los disfrutan. La foca fue arrastrada sobre un trozo de hielo glacial por el oso polar. El glaciar se puede ver en el fondo. Las imágenes fueron filmadas cerca de la isla Devon, que se encuentra frente a la costa de la Bahía de Bafín, en Anabud, Canadá. Cuando un oso polar ve una foca que viene en busca de aire, cae en cuatro patas, colocando cuidadosamente cada pata en el hielo para permanecer en silencio. El oso luego hace una inmersión poco profunda a través del agujero, agarrando a la foca con sus garras. Esas afiladas garras de dos pulgadas agarran firmemente a la foca. Un oso polar captura una foca arpa y comienza a comerla mientras la foca todavía está viva. Una ocurrencia rara. Este es un video difícil de ver, pero ofrece una rara visión de la vida del principal depredador del Ártico. Cuando un animal tiene hambre, no piensa en la etiqueta o en ser educado. Solo quiere comer. En este video, puedes ver a un oso polar acercándose casualmente a una foca y arrebatándola, luego alejándose con la foca sujetada en su boca. 12. Tigre comiendo vaca viva. Los tigres cazarán cualquier cosa en la que puedan poner sus patas, por lo que si se encuentran con una manada de vacas, las atacarán. Estas vacas están en su camino de regreso a la ciudad para hacer algunas compras cuando un tigre embosca y mata a la última vaca. Otra vaca que se acerca a la zona se da cuenta de lo que está pasando y se olvida de ir de compras en este día. En este siguiente clip, se muestra cómo los tigres lidian con vacas grandes, son extremadamente poderosos y pueden capturar animales grandes sin problemas. Debido a que los tigres son cazadores solitarios, tener tantos tigres en el mismo lugar solo puede significar una cosa. Es hora de almorzar en el Tiger Resort. 11. Zorro comiendo wallabi. Este video incluyó varias imágenes fijas, así como un video corto de un zorro matando a un wallabi de cuello rojo. Aunque se sabe que los zorros se alimentan de una variedad de especies nativas, incluidos los pequeños marsupiales, no se asumió ampliamente que atacarían y matarían a los wallabi más grandes. 10. Facóqueros comidos por hienas. Nuestra miniatura nos muestra una hiena que tiene la mitad del cuerpo de un facóquero en la boca. Supongo que este facóquero fue cortado en rodajas y cortado en cubitos por la manada y este tipo afortunado pudo salirse con la suya con la mitad de la mercancía. Hablando de conseguir una gran oferta, esta hiena está excavando en este facóquero, eliminando trozos de carne a la vez. Este facóquero estaba teniendo un tranquilo sábado por la mañana, comiendo su panqué de gusanos favorito y viendo caricaturas, cuando una hiena lo arrastró fuera de su guarida sin su permiso. El facóquero le rogó a la hiena que lo dejara ver el final de su programa favorito Porky Pink, pero a la hiena no le importó y se lo comió. 9. Serpientes comiendo pájaros bebés. Esta serpiente entra en un nido y consume todo el contenido del nido. No sabemos cuántos pájaros ahí dentro, pero la serpiente parece estar recibiendo lo que pagó. El nido queda completamente vacío cuando la serpiente lo abandona. Este metraje ofrece una rara visión de la dureza y lo implacable de la naturaleza. Una hambrienta serpiente tigre ataca un par de abanicos lavanderas en un árbol y roba a sus cuatro crías. El encuentro duró 30 minutos y tuvo lugar en los suburbios de Melbourne, Australia. Esto es solo un fragmento del increíble y rara vez visto comportamiento de los animales salvajes. Es una lástima para los pájaros, pero no puedes tener todo. Con suerte, los padres de las aves podrán reproducirse nuevamente y comenzar una nueva familia. Esta serpiente chirrionera arrebata a un pájaro bebé y comienza a comerlo a pesar de los gritos del pájaro. Los padres del pájaro no se encuentran en ninguna parte, por lo que el pequeño está solo, y puede que sea el final del camino para él. Cuando mira a la serpiente, parece estar teniendo dificultades para tragarse al pájaro. Tal vez mordió más de lo que podía masticar. 8. Leones. Los leones son conocidos por asfixiar a sus presas cuando cazan, pero como puedes ver en este video, no siempre es así. Este león macho agarra todo lo que puede, y cuando ve a un cachorro de hiena al costado de la carretera, lo agarra para un refrigerio temprano en la mañana. Mientras estos dos leones intentan acabar con este ñu, uno de los leones no tiene etiqueta de mesa y decide comenzar a comer antes de que la presa esté muerta. Estos cuatro leones hambrientos no podrían esperar hasta que este antílope estuviera muerto antes de comenzar a darse un festín con él. Tomaron notas directamente del libro de jugadas del perro salvaje. 7. Perros salvajes comiendo impala vivo. Estos perros salvajes están tratando de aferrarse a un impala, pero el impala es fuerte y continúa tirando hacia adelante. Los perros no se detienen hasta que el estómago del impala se abre y cae al suelo, donde los perros terminan el trabajo. Esta jauría de perros salvajes agarra a este impala y lo saca del agua a la velocidad de la luz, devorando a todo el animal en minutos. Esto es un espectáculo para la vista. Este pobre bebé está siendo destruido por estos perros y todo lo que puede hacer es esperar a que termine pronto. 6. Gatos comiendo ratas vivas. Una rata grande es despachada por este gato del vecindario. Esta rata no es una mascota, sino más bien una de esas plagas desagradables que se meten en las casas. 7. Rue en las paredes para entrar en su suministro de alimentos y propagan enfermedades como la leptospirosis, que puede ser fatal. Incluso si el gato mata a la rata, el gato todavía corre el riesgo de contagiarse de algo, por lo que si bien deshacerse de la plaga es algo bueno, el gato puede sufrir las consecuencias del ataque más adelante. 8. Un gato blanco y negro arrebata una rata y la lleva en la boca antes de dejarla caer después de unos segundos. ¿Tal vez la rata no estaba tan rica como el gato esperaba? Creo que es más probable que el gato quiera seguir jugando con su nuevo amigo antes de matarlo. El gato agarra a la rata una vez más y continúa jugando con ella. Mientras el gato hace malabares con la rata como una mala malabarista, esta rata no está teniendo un buen día. Esta rata está tratando de liberarse de las garras de este gato, pero el felino lleva a la rata como si fuera una lonchera y lleva al roedor afuera a la luz del sol. Este gato tiene un agarre firme sobre una rata grande, y el gato no es particularmente grande, así que me sorprende que la rata no esté peleando mejor. Entiendo lo difícil que es cuando el gato lo tiene en una llave de cabeza, pero ¿cómo terminó en esa posición en primer lugar? El gato se niega a soltarlo, y está asfixiando a la rata hasta la muerte de la misma manera que lo harían sus primos más grandes. 5. Cocodrilo cazando cebra Los cocodrilos a lo largo del río Mara son famosos por su enorme tamaño, pero incluso con ese tamaño pueden morder más de lo que pueden masticar. Los cocodrilos entraron en un frenesí de alimentación después de capturar a una cebra joven y comenzaron a devorar a la cebra. Uno de los cocodrilos más grandes terminó con la mayoría de la desafortunada cebra y no pudo tragarla. Esto fue capturado durante el gran safari de migración. Durante este cruce, un cocodrilo agarra la cara de una cebra y la arranca. Es como si la piel de la cebra estuviera siendo pelada de su cuerpo. El cocodrilo sumerge a la cebra y, en mi opinión, es mejor que la cebra esté muerta. A que escapen la condición en la que se encuentra. Este video es difícil de ver. Esta cebra herida termina en un pozo de barro y un par de cocodrilos ponen la mesa. Comienzan a arrancar trozos de carne de la espalda de la cebra mientras el pobre animal todavía está vivo. La cebra intenta levantarse, pero no puede. Los cocodrilos continúan su frenesí de alimentación mientras la cebra abandona la lucha y pone su cuerpo a descansar. Solo mira cuántos cocodrilos se dirigen hacia esta cebra. Esta pobre cebra está condenada cuando al menos 20 cocodrilos la atacan por todos lados. Lo que es fascinante es que no importa cuántos cocodrilos haya en el agua. Más cebras siguen corriendo hacia ellos para tratar de cruzar el río. Se aprovechan de la situación ya que todos los cocodrilos están ocupados comiendo a uno de sus amigos, por lo que no están prestando atención al resto de las cebras que cruzan el río. 4. Hienas comiendo perro salvaje vivo. Estas hienas parecen haber matado a un pequeño perro salvaje, posiblemente a un cachorro. Sea lo que sea, es comida, y los carroñeros lo consumirán. 3. Cebra es devorada por las hienas. Estas hienas muerden debajo del vientre de esta cebra, buscando un punto blando donde puedan abrir la cebra y debilitarla. La cebra intenta huir, pero las hienas se apoderan de ella. La cebra está realmente embarazada, por lo que las hienas obtienen un premio al 2x1. Antes de matar a este potro cebra, esta hiena le arranca la cara. Cuando los potros son atacados por hienas o cualquier otro depredador por el caso, están condenados a menos que los adultos mayores estén presentes para protegerlos. Esta gran manada de hienas ha capturado y se está dando un festín con una cebra al costado de la carretera. La cebra está siendo destripada, y porciones se distribuyen entre los miembros del clan. 2. Águila comiendo una serpiente. Esta águila ha atrapado una serpiente y está encaramada en un árbol comiendo su comida. Puedes ver al águila destrozando la cara de la serpiente, pero la serpiente está muerta. El águila culebrera chila es un devorador de reptiles que caza serpientes y lagartos en los bosques, a menudo cerca de pastizales húmedos. También se han observado depredando aves, anfibios, mamíferos y peces. Ocasionalmente seguirán a las serpientes en el suelo. Esta pequeña serpiente casi parece espagueti en el pico de esta águila, ya que corta a la serpiente muerta en pedazos. Esta serpiente no tiene absolutamente ninguna posibilidad contra el ave de presa. Otra águila culebrera aterriza sobre una serpiente y la mata con sus poderosas garras. El águila se para sobre la serpiente pensando en dónde se la comerá. La serpiente está definitivamente muerta, pero por alguna razón el águila aún no ha comenzado a comer. 1. Impala asesinado por una hiena. Las hienas no son malas porque comen vivas a sus presas. Cada uno de ellos tiene su propio conjunto de razones para hacerlo. Las hienas comen a su presa viva porque quieren comerla antes de que intrusos como leones vengan y la roben. Tienen mucha prisa. ¡Qué manera de vivir tu vida! Debo admitir que no siempre disfruto viendo a los depredadores comerse a otros animales, pero también sé que es así, así que lo acepto. Mi favorito tiene que ser el zorro atacando al wallabi, porque honestamente nunca pensé que eso pudiera suceder. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Por qué no nos lo haces saber en los comentarios a continuación? Bueno, esa ha sido nuestra mirada a las hienas despiadadas que atacan y comen animales vivos. Si te ha gustado este video, por favor dale me gusta y haznos saber qué piensas en los comentarios. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en la campana de notificaciones para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto sean subidos. Eso es todo por ahora.